Señor, gracias por su misericordia, Señor. En esta tarde, Padre, vamos a levantar, Señor, esta ofrenda. Bendímos, Padre Santo, que sea usted bendiciendo a su pueblo. Bendice, Salvador, alegre, Señor. Aquellos que no tienen, Padre glorioso, bendísele, Padre. Y los que ya les han bendecido, bendísele más a vos, Señor. Gracias, Padre Santo. Santifique estas ofrendas, Padre glorioso, y bendiga a su pueblo. Bendice, Salvador, alegre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos todos, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. 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 Gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. 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 Gracias.